Amigas y amigos, encantado de saludarles. Bienvenidos a SiChef, yo soy Carlos Morales. Hoy estaremos haciendo un arroz asiático estilo tres delicias. Es un arroz por su nombre delicioso y súper rápido de hacer. Antes de continuar con la receta, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos una nueva receta. Sin más preámbulos, vamos a la preparación de este delicioso arroz. Y los ingredientes para este arroz tres delicias, tenemos arroz cocido de un día anterior, tenemos brote de soja o brote germinado, zanahoria guisante, tenemos amón cocido, pollo, la pasta de jengibre, ajo que en partes iguales como lo pueden ver, maíz, huevo, cebollino, aceite de sésamo ajonjolí, salsa de soja, aceite de girasol, tenemos por aquí ayinomoto, sal, pimienta y azúcar. Esto es bien importante, este va a ser el condimento base de todas las preparaciones de la comida asiática que vamos a tener en este canal. Voy a procesar jengibre y ajo, en partes iguales yo tengo aquí la misma cantidad de jengibre y la misma cantidad de ajo, lo voy a procesar. Es lo primero que vamos a hacer, este arroz tres delicias, me gusta sazonar el pollo con un poco aceite de sésamo y un poco de salsa de soja clara, pimienta, un poco de sal, lo tenemos ahí, lo vamos a marinar, lo tenemos ahí y para el huevo le vamos a agregar un poco de sal y batimos, esto es todo lo que vamos a hacer en un principio. Que tenemos aquí, empezamos a hacer esta preparación precalentando el wok o la sartén que ustedes tengan en su casa a la mano, muy caliente a punto de humo, agregó el aceite de girasol y el primer paso vamos a agregar este pollo que tengo marinado aquí. Ha pasado dos minutos, ya el pollo empieza a tomar color por la caramelización de la salsa de soja y ahora voy a agregar el jamón y seguimos moviendo rápidamente aquí. Voy a agregar en este momento la zanahoria, que es uno de los vegetales que está más duro, pero me gusta que en este particular arroz quede al dente la zanahoria, por eso yo no la blanqueo, ni nada, me gusta que la zanahoria quede crujiente y de ese sabor crocante cuando estemos comiendo el arroz. Han pasado, han pasado unos tres minutos, voy a agregar jengibre con ajo y lo activamos. Agregamos el huevo y removemos. Agregar el arroz. Maíz, guisantes. agregó azúcar un poco de ginomoto y salteamos lo rectificamos de sal y servimos aquí tenemos nuestro arroz tres delicias y aquí tenemos el resultado de este maravilloso arroz tres delicias espero que les haya gustado el paso a paso y los invito a que semana a semana nos sigan aquí en Cichés para traerles este tipo de recetas fácil y sencilla nos vemos en una próxima receta y yo me quedo aquí probando este maravilloso arroz Chau! 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 Chau!